¡Buenas gente! Soy Mr. P y esto es Minicraft Servidor. En el episodio de hoy, el número 2, estamos en Carlos F7 Server. Ese de ahí que tiene espada de normadura, que es el pobre de la casa. Sí, era el pobre de la casa. Bueno, aquí estoy en el Spawn. Pues es una ciudad bastante bonita, la ciudad del Spawn. Tiene iglesia. Eso que es la Cruz Roja. Eso es la Catedral. Pero son un poco patriotas en este servidor. ¿Patriota? ¿Qué pasa? Es la Cruz de los Templarios. Vamos a entrar. Mira, mira. Mira la Cruz Roja, tío. Es una Cruz Roja. A mí no me lo engañas esta de ahí. Que no. Mira, estoy subido en la mesa del altar. ¡Oh, Dios! Baja de los cielos a la ciudad de Minecraft. Viste que hay un tridente en el suelo, ¿no? No. Vamos al Ayuntamiento. Modo rápido. Ayuntamiento Municipal. Carlos Joseph 7. ¿Será Carlos F7? Venga, estamos subiendo... Me enseñaron en la escuela, ¿vale? Vale. Bueno, gente. Esta es la sala de reuniones. Me voy... ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ciudad bonita! ¡Ciudad... ¡Tarán! 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 El primo de Zumosol español. ¡Tarán! Y tiene la camisada por fuera. Y es de España. Aquí estamos entrando en la biblioteca. ¿Quién es el subnormal que deja un fuego encendido dentro de la biblioteca y lo deja solo? No sé. Quiero ese libro de arriba. ¡Coge, coge, coge, coge! Bueno, aquí estábamos en Setalán. Había plantado setas, como Mario, pero me las han robado todas. El mundo de las setas... Aquí estamos en la cárcel. Estoy al lado de unos esqueletos. Está bastante bien este server. Tiene muchos mundos. Ya te metieron por coger bongis, tío. Que no, que estoy... Ahora mismo estoy en la Roma. Oye, es una ciudad bonita. Lo que pasa que... La pena es que no se pueda construir muchas casas. Hay que estar Mazinger en medio de Roma. ¡No! ¡Eres Mazinger! ¡Calla! Vamos corriendo al Ágora. Oye, pues me está gustando bastante este sitio, la verdad. Las construcciones han tenido que tardar en ser construidas mucho tiempo. Bienvenido al server, Carlos P7. Servidor con poca capacidad de personas. Muy aclarado, ¿eh? Muchas cosas construidas y muchos mundos. No sé qué, no tardes. De ver que usa Mr. P8 con celo. Está muy bien de nota. Un 8. Sí, señor. Aquí tenemos a una retrasada, que no sé quién es, Sorakine. Sorakine, sangre de dragón. Bueno, intentaba hablar con esta persona, pero escapaba. Y hacía cosas raras. Le decía, oye, saluda. Pero no quería saludar. Yo creo que es catalana. Y el resto es que vengo a una casa y me encuentro con esto, dos carteles. Hola, no me mates, no te echo nada. Pero dice luego, bueno, puedes matarme, pero solo con espada. Le ponen las espadas, ¿eh? Va a ser que sí. Un ascensor de agua. Sube, 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 sube. ¿Y subo qué? No me encuentro nada. Qué asco de casa. Hay unas largas vistas hacia la nada, tío. Aquí estamos, con mis compatriotas. Nailkiller, Swann, y otro más que aparecerá en breves. En modo buka que hay, ¿eh? En un sitio cerrado. Bueno. No. Baja uno. Sube con hacha. Con hacha, con pico. Me va a quedar con el hacha. Hombre, que apareció un hermano gemelo. Bueno, oye. Es que estos son tres hermanos gemelos. Son muy buena gente todos, ¿eh? Ahí tenemos a Swann, uno, Nailkiller y a J22. ¡Bingo! No se es muchos por una casa tan pequeña, modo patera esto. Es verdad. Esto es una patera. Madera, en la oscuridad, solo falta el agua. Nada, bueno. Son buena gente. Son buenos compañeros. ¡Oh! ¡Javi Venta! ¡En el Villarreal! ¡Va a subir al Villarreal! Tiene cuarenta y pico años, pero sigue Javi Venta. ¡Oh! Swann. Pareces Javi Venta y con la espada. Vas a centrar con la espada. Bueno, bueno, bueno. Chicos. No estáis haciendo nada. Me estáis aburriendo. Bueno, aquí me estoy sacando una foto con mi amigo en el Killer Photo 20. Fotos 20. ¡Aaah! Tienes una cruz encima de la cabeza. Eh... Sí. Bueno, me voy, me voy. ¡Adiós! Aquí estoy con la retrasada de turno, que no saluda, que dice que lo estoy incordiando. ¡Fus dos racha, Makin! ¡Sangre de Dalgón! ¡Bosque, bosque! Este es el Skyrim. Es otro mundo. ¡Aaah! ¡Qué asco! Me he caído en un pozo. Bueno, este es el Skyrim. Eh... Es la zona de minas, de mineo. Y se puede picar. Eh... Bueno. Este es el hotel. Está en el primer mundo, en el mundo del respawn. Y aquí tenemos a nuestros compañeros Simón 2012, AJ22. ¡Bingo! Y alguno más que se unirá. Y nos vamos a la piscina municipal. Simón dice, Simón dice que te quedes hacia la piscina. Eh... Bueno, tendré que hacer caso. Mira, está subiendo por ahí uno. Se va a tirar. ¡Oh! No te suicides. Venga, patos al agua. Balconin, balconin. Oh... Balconin. ¡No menos tírate! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eh! Se ha roto una pierna. ¡Qué pasa! Mira, ahí está Javi. ¡Javi! ¡Javi! ¡No sé qué! ¡23! ¡Amigo! Mira, dejó el juego, tío. Se rompió la pierna y murió. Ese es Nailkiller. No, pero ha vuelto. ¡Nailkiller! Te echamos de menos en la piscina. Oye, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Tomar el sol? Ir a picar unas cuantas... rocas. ¡Corre, Javi! ¡Corre! Bueno, aquí estamos. ¡Foto! ¡Foto! ¡Corred! Preguntaos. ¡Vamos, loco! ¡No pasa nada! ¡Miau! 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 Yo a Gandiazor no voy con la intención de enamorarme. Soy la reina de las tarimas, chavales. Y la peña está muy loca. Sí, sí, sí. No pasa. Sí, sí, sí. Las feas pa' los feos. Pero guapas pa' mí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La Gandiazor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un saludo de estar aquí contigo. Tienes ahí comida. Y bueno, se termina el vídeo. Este server es muy recomendable. Me ha parecido una pasada. ¡Hola, Kling! ¿Qué tal? Kling123. Es muy simpático. Este me cabe genial. Kling, 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 Kling. ¡Nah! Es broma. ¿Qué te ha parecido ser? A mí me ha gustado bastante. Me parece que está bastante logrado todo. Así que cualquiera que... Es recomendable.